¡Hola! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro. Yo soy Frank. Y nosotros somos... ¡Leyenda Z! El día de hoy nos vamos a tomar el tiempo, el espacio, para hablar del Extremacy Area. El área del Extremacy. La verdadera mierda de evento. Esta mamada que acaban de sacar otra vez. Sobre todo, lo peor de esta mamada de evento son las pinches unidades a las que les puedes hacer el Extremacy. ¿Por qué? Porque son un Goku, un Picoro y un Gohan que nadie usa. Nadie usa. La verdad, son cartas viejas. Entiendo la intención de Dokkan de renovar las cartas viejas, pero creo que esta manera no es la adecuada. Dokkan, date cuenta. La adecuada, miren, fíjense. Eso no es. Fíjense, les voy a enseñar. ¿Quieren ver la adecuada? Es momento de mandarle un... Esta es la manera adecuada. Exactamente. El Extreme C Battle. No esta mierda. Nadie, en su puto sano juicio... Perdón, me equivoqué, ya me fui a la pantalla inicial. Pero en su puto juicio, va a tener un Wiz. Necesariamente que pide este evento. Sí, o sea, por eso se acaban esa mamada de los eventos de fin de semana. Estos dos personajes los tienes que tener de a huevo. ¿Qué es? ¿Ok? ¿Qué es? Que si no los tienes, tienes que volver a pasar el puto evento de fin de semana de Hero Extermination Plan, etcétera, etcétera, para poder sacar a estos dos cabrones. Y aparte de eso, porque no... Por lo menos que estén decentes, ¿no? Porque aparte... Aparte, todas estas unidades, como pueden ver, este Goku Kaioken, el UF, Mayu... Mayu, que tengo con vueltas caminos abiertos, ¿verdad? Sí, sí. Pero no lo tengo con Awaken. Sí, no, no, no. Y no aplica su versión anterior, entonces... Todos esos vatos, muchachos, básicamente los pueden usar. Y son las únicas unidades que pueden usar. Y se chingan. Entonces... Es lo único que pueden usar. Y aparte, hay como... Cuatro o cinco... Goku Super Saiyan 1. Sí. Entonces, tienes que elegir uno de ellos. Así es. Hay como tres... Vegeta Super Saiyan. Entonces, tienes que elegir uno de ellos. Así es, entonces... ¡O sea, neto, se mamaron! O sea, ¿qué pedo? ¡Está de hueva! Aparte de que está de hueva, esas tres unidades a las que después de hacer Extremes y Awaken... No sirven. ¡No sirven! Nadie las va a usar. Nadie las quiere usar. Nadie les interesa. Es más, alguien seguramente ya las vendió. Mira, mira. Mira, así de fácil. Este Picoro, güey. Porque era líder en Namekians, güey. Este Gohan prefiere el LR, güey. Claro. Este Goku, güey. Prefiero el LR gratis incluso, güey. O sea, es verdaderamente una estupidez. Así es. Lo es. Pero... Ahora sí que si quieren, únicamente saquen las piedras de ese evento. Sí. Y no hagan más. La verdad no vale la pena que hagan de esas unidades. Ahora, honestamente, si es mucho trabajo para ustedes sacar a Wii, sacar a Heihachi, sacar a... Pues son seis... Igual se las pueden ahorrar. Da igual. Sí. O sea, nos pueden regalar seis piedras por ahí algún día. Estoy de acuerdo. De la historia. Sí. Y honestamente, este tipo de cosas es lo que digo neta, por eso la gente ahora juega Senseya. Sí. Y juega Seven Deadly Sins. Y juega Digimon. Y juega FIFA. FIFA. Y así no se puede. Así es mucho. No se puede, muchachos. No. Sí, pero, pues bueno. Si están igual de emputados, déjenme en los comentarios. Por favor. Escríbanos qué opinan ustedes de esta mamada de evento. Sí, sí, sí. En este caso, no sigan docaneando este tipo de contenido. No. Docaneen cosas chidas. Correcto. Y, pues bueno, muchachos, como siempre, ¡Ahorra en piedras! Adiós.